Hola, bienvenidos a este video. Hace poco me instalé Forza Horizon 4, pero al momento de ejecutarlo, me aparecía esta pantalla y al instante se desaparecía, sin poder iniciar nunca el juego. Después de buscar muchas soluciones por internet, entre ellos quedarme con una sola versión de Microsoft Visual, deshabilitar los procesos en segundo plano, cerrar aplicaciones como Afterburner, no he logrado solucionarlo. Sin embargo, luego de intentar muchas opciones, he logrado solucionarlo con un procedimiento que ahora les voy a explicar. Para eso simplemente vamos al icono del juego, le damos clic derecho, nos vamos a Propiedades, y ahí seleccionamos la opción que dice Abrir Ubicación. Una vez en el directorio del juego, vamos a buscar el archivo que se llama WP Remote. Como pueden ver, existen dos archivos con el mismo nombre. En mi caso yo puedo apreciar las extensiones, es el punto X. Pero si a ustedes no les aparecen las extensiones, guíense con el que tiene el icono de color gris. Y simplemente lo ejecutamos dándole doble clic. Esperamos un poco. Verán que refresca rápidamente la pantalla. Ahí lo vieron. Una vez efectuado, simplemente cerramos. Aunque ustedes no lo crean, esto es todo lo que tuve que hacer. Ahora intentamos abrir nuevamente el juego. Le damos doble clic en su icono. Y nos va a aparecer esta pantalla negra. Lo que hace en realidad esta opción es como resetear el juego. En esta pantalla negra solamente tenemos que darle Enter. Le damos Enter y esperamos un momento. Como ven, empezará a cargar el juego nuevamente. Con la diferencia que ahora ya no se cierra. Pueden ver que ya se está ejecutando. Esperamos un momento. Y nos sale la intro del juego. Esto significa que ya se está ejecutando sin ningún problema. Para mostrarles que en realidad esto funciona y que no se va a cerrar el juego. Voy a iniciar una partida. En realidad hasta aquí es todo por el tutorial. Realmente espero que si ustedes tienen este problema, también les solucione. Si les ha servido el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. A continuación les dejaré la intro del juego y mi primera partida. Esto es lo que veo. Veo un festival que nunca termina. Donde puedes ser lo que tú quieras ser. Ya no son tus vacaciones soñadas. Es tu vida soñada. Ese es el Horizon que imagino. Permíteme mostrarte. Ya estamos en la temporada de otoño. Un nuevo comienzo para un festival que nunca termina. No te vayas. Horizon está aquí para quedarse. Hasbirю. Hasta aquí. Yung. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!